... Me encuentro ahora en la playa Las Vizeras En Arica, Chile Compartan con ustedes la majestuosidad del Océano Pacífico ... 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 se presentaron los Hirakundos en el año de 1967 en Arica. Saludos a todos ustedes, gracias, cuídense, seguimos la segunda parte para poder compartir estos otros ángulos. Este es el ingreso. No nos para ingresos y permanencia en el estadio. Este es el granada de armas, piel, alcohol y drogas, palos, mastiles, envases animales, fuego artificiales, bengalas, puntero láser, papel picado, extinguidores, banderas, estadio seguro. Bueno, parte de este, lo que es el estadio. Vamos a ver una parte de más porque solamente íbamos a tener recuerdos. Nos vemos. Estamos ya a llegar al gorro de Arica. Estamos subiendo y vamos a poder compartir con ustedes estas imágenes, este video. También como pueden ver hay varias antenas de diversos sistemas de telecomunicación. Dirección antena, dirección morro, dice. Lado izquierdo de las antenas, derecho de morro. Estamos llegando ya al morro de Arica. Al compuerto de Arica. Lado izquierdo de Arica. Letra izquierdo de Arica. Lado izquierdo de Arica. Estamos llegando ya al pein. Si aquí nos parientes include caprión. El água libre, da el área. Solo estaba llegando ya. También nos movimos a la cara de las antenas, Exacto. Asi que desarrolla hasta el peinero de Arica. Cristo de la Paz El Ejército de Chile le da bienvenida al histórico Morro de Arica Aquí vamos a salir de la movilidad para hacer el recorrido correspondiente Por ahí está el Museo Histórico de Armas Ahí tiene un costo de ingreso, ¿no? Sí, no, un ratito Ah, ya, muy bien ¿Cuántos minutos más terminamos? A partir de media hora ¿Media hora? Sí ¿Media hora? Ya, listo Vamos Vamos a estar aquí Vamos a ver el paisaje En este lugar a las 7 horas del 7 de junio de 1980 Se inventaizaron gurullosos y victoriosos por primera vez en nuestro pabellón nacional Los siguientes soldados del Ejército de Chile Tenían Casemiro Ibañez Ureta Sargento José Antío Corroa Juan Dunstan Y soldado José Mercedes Correa Arica 22 de octubre del 2021 21 de octubre del 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 21 de octubre Gracias por ver el video. 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 Gracias.